Porque me gusta la guatina Porque me gusta la guatina Porque me gusta la guatina Viva la patria y la navidad Viva la patria y la navidad A mí me llaman el grito puyero Porque me gusta la guatina Cuando consigo una parrandita Yo soy Juliano Rajado Yo soy amigo del que sincero Yo soy Juliano Rajado Cuando consigo una parrandita Yo soy Juliano Rajado Yo soy Juliano Rajado Yo soy Juliano Rajado Yo soy Juliano Rajado ¡Gracias!